Participe en los sorteos de fabulosos premios con el ahorro ganador del Banco Popular. Siempre se puede. En la hora de la verdad, a través de Radio Red de RCN, llega el editorial de Fernando Londoño. Queridos amigos, no de ahora, sino de hace mucho tiempo nos venimos quejando. Pero de la manera como se ha diluido artificialmente el huracán que azotó a toda América, el huracán de corrupción que azotó a toda América proveniente de la firma Odebrecht. En todas partes se han caído presidentes, se han caído vicepresidentes, han ido a la cárcel grandes funcionarios. El mundo político de América Latina ha estado pendiente de lo que haya pasado con Odebrecht. Odebrecht, desde luego menos en situaciones como las de Venezuela. Que todo el mundo sabe que Odebrecht hizo de las suyas en esa tiranía corrupta de Venezuela. Y que mientras Maduro siga ahí, nunca se sabrá cuánto le pagaron a sus amigos y a él mismo por las obras que le entregaron a Odebrecht para construirlas o para no construirlas, para abandonarlas. Ya se sabrá todo ello. Pero en Colombia no ha pasado nada. Se supo que Odebrecht vino. Se supo que Odebrecht sobornó. Tan se supo que hubo menester de quitarle las obras más importantes que estaba desarrollando la Ruta del Sol 2 y la operación del río Magdalena. Nada menos que eso. Pero no pasó nada. ¿A quién sobornó Odebrecht? ¿A un viceministro al que le entregaron 7 millones de dólares? ¿A un senador corrupto, el ñoño Elías, a quien le entregaron una plata importante? Ellos están en la cárcel. ¿Y quién más? ¿Y quién más? ¿Entre ese viceministro y el ñoño Elías eran capaces de garantizarle a Odebrecht que tras el pago de un soborno le entregarían obras gigantescas para que la construyera con unas utilidades desde luego soberanas por cuenta del pueblo colombiano? ¡Claro que no! ¡Claro que no! Esa era la cabecita del iceberg. Tanto es así que las sumas que están demostradas y por las que están pagando cárcel unos sinvergüenzas que ahí están el viceministro y el ñoño Elías tras de eso aparecen unas cifras que nadie ha revelado. Aquí vino Odebrecht a comprar la impunidad de sus representantes, es decir, de los sobornadores, es decir, de los bandidos, de los delincuentes que mandó a Colombia a sobornar a la gente para obtener grandes ganancias. Muy bien. Y está ofreciendo más de 100 mil millones de pesos. ¿Por qué no les cogieron la flota y les dijeron sí, páguenos los 100 mil millones de pesos, pero a cambio de la verdad? Nos va a decir hasta el último centavo a quién sobornó usted para obtener las ventajas que esperaba, que obtuvo efectivamente y que esperaba obtener en el siguiente gobierno. Entonces le dijeron que no, lo espantaron. ¿Sería por firmeza y por decisión de no dejarse comprar y de no dejar comprar la justicia colombiana solo por 100 mil millones de pesos o para que Odebrecht no diga la verdad? ¿Qué fue lo que hicieron la Procuraduría y la Fiscalía y la Contraloría al no aceptar este acuerdo con Odebrecht? ¿Lo uno o lo otro? ¿Un acto de dignidad o un acto más de corrupción para impedir que Odebrecht diga la verdad? Estamos en estas cuando aparecen los últimos acontecimientos que son propios de una novela policíaca donde decimos que necesitamos la acción combinada del inspector Poirot y del inspector Megré y de Shelo Holmes con su amigo Watson y de todos los grandes de la novela policíaca conocida porque murió el testigo clave, el testigo fundamental del caso que se encontraba enfermo, tenía un cáncer pero no era un enfermo terminal y de pronto le da un infarto, se muere y oh curiosidad a semejante testigo, a semejante persona vital para las investigaciones que se estaban adelantando sobre Odebrecht le mandan a hacer una autopsia clínica, eso quiere decir que no le hicieron autopsia e inmediatamente incineran sus restos y uno se tiene que comer ese cuento, uno tiene que aceptar semejante barbaridad, lo que hicieron con los restos del señor Pizano fue sencillamente criminal, fue un encubrimiento, ¿quién lo mató y por qué lo mató? porque la otra alternativa es que se hubiera suicidado, entonces en una alternativa o en la otra no fue verdad que el señor muriera de un infarto que le dio porque sí, a cualquiera le puede dar un infarto, ¿qué antecedentes tenía de enfermedades coronarias? eso nadie lo ha dicho, eso nadie lo ha preguntado y viene el hijo y se envenena con cianuro tomado en una botella que estaba ahí en el escritorio del señor, ¿quién metió el cianuro a la casa de los Pizano? ¿quién y por qué razón? ¿a quién estaban silenciando? serían los que habían recibido las coimas grandes de parte de Odebrecht para entregarles unos contratos importantísimos en contraprestación de esos sobornos para cierta campaña política para la de Juan Manuel Santos específicamente y ayer oíamos al señor superintendente delegado de la superintendente de Industria y Comercio que ese sí fue reemplazado inmediatamente, ahí sí fue muy eficiente el doctor Duque, el señor presidente Duque en cambiarte superintendente cuando no ha cambiado a nadie, ha mantenido los mismos que venían del gobierno de Santos en ese caso sí, para poner un amigo suyo desde luego, pero fundamentalmente un enemigo del centro democrático y de las personas más salientes del centro democrático, ese señor había insultado por mensajes electrónicos dirigidos a toda la comunidad, a Rafael Nieto Luaiza, a Paloma Valencia y a varios otros personajes muy distinguidos del centro democrático, ahí sí lo cambiaron y cambiaron el delegado que ayer habló, ayer habló en un reportaje estremecedor donde decía por lo que nosotros investigamos en una investigación que probablemente quede sepulta entre la papelería nueva que está moviendo este sujeto, el nuevo superintendente de Industria, nosotros habíamos verificado unos sobornos que fueron entregados y que le presentamos a la fiscalía diciendo estos sobornos tuvieron esta dirección, pero nos quedaron faltando 50 mil millones de pesos que comprobamos que salieron ilícitamente, ilegalmente de las arcas del gobierno nacional con rumbo desconocido, 50 mil millones de pesos, entonces eso se une a los 100 mil millones de pesos que Odebrecht estaba dispuesto a pagar para obtener silencio y para obtener impunidad, estamos hablando de decenas de miles de millones de pesos en sobornos que nadie nos ha contado para donde fueron. Vamos a ver si el senador Robledo logra que el fiscal general de la nación le cuente algo que obviamente no se lo va a contar, porque acontece que el fiscal general de la nación está metido hasta los tuétanos en el tema de Odebrecht por la vía de uno de sus clientes más importantes. El doctor Martínez Neira ha sido un abogado de altísimas ejecutorias y como corresponde abogado de las más grandes empresas del país y eso está bien y así tiene que ser, pero se encuentra con que al mismo tiempo es fiscal general de la nación y entonces uno no sabe con qué sombrero, como él dice, está actuando, porque él se quitaba el sombrero de abogado y se ponía el sombrero de abogado y el sombrero de fiscal y se ponía el sombrero de fiscal en unas fórmulas y en unas figuras retóricas de esas que gustan poco y que revelan también muy poco. ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde están los 50 mil millones de pesos de soborno? ¿Dónde están los más de 100 mil millones de pesos que Odebrecht estaba dispuesto a pagar para resarcir por los daños morales que había causado con sus sobornos? ¿Por qué no le preguntaron cuáles eran esos sobornos y cuáles fueron los funcionarios sobornados? Porque no conviene, ¿no es cierto? No conviene. Lo que conviene es el silencio, el tapen, tapen, tapen. Y por eso aquí no podrá pasar, mientras las cosas sigan como vienen, lo que pasó en el Perú, que fue un ciclón y ahí el presidente tuvo que dimitir, lo que pasó en el Brasil, el presidente Lula da Silva está metido en una cárcel, la señora Rousseff está en problemas muy graves con la juicia, lo que pasó en todos los países de América, lo que pasó en el Ecuador, el señor Correa está fugitivo en el Brasil por secuestro y por otros delitos asociados al caso de Odebrecht también. Y aquí no pasa nada. Aquí un viceministro y un senador corrupto, no solamente por Odebrecht, sino por todo lo imaginable. El Ñoño Elías merece 17 cadenas perpetuas por los estropicios que cometió al servicio de Juan Manuel Santos y para conseguir la presidencia para Juan Manuel Santos. Pero los demás, ¿a dónde fue la plata de Odebrecht? El país necesita la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Y desde luego, quien no la va a decir con toda seguridad es Néstor Humberto Martínez. Algunos senadores, entre ellos los de Cambio Radical, estaban pidiendo un fiscal ad hoc, ya que Néstor Humberto Martínez no ha tenido el decoro de presentar su renuncia, algo hay que hacer porque el país necesita la verdad y nosotros seguiremos clamando por ella. ¿A quién sobornó Odebrecht? ¿A cuántos funcionarios de la cúpula del país capaces de garantizarles impunidad y capaces de garantizarles el otorgamiento de contratos que los resarcieran por los sobornos que estaban otorgando? Necesitamos la verdad y la necesitamos pronto. ¡Gracias!